Hablando de crimen organizado, el cabecilla de la Organización Criminal Internacional, el Tren de Aragua, en Perú, sigue dirigiendo esa red delictiva desde su prisión en el penal de máxima seguridad de Chayapalca, situada en una remota localidad de los Andes del sur del país, según informó el diario El Comercio. Una investigación publicada por el medio señaló que varios de los jefes en Perú de la red criminal, entre ellos el venezolano Héctor Prieto, alias Mamú, dan órdenes a través de audios desde la prisión y que esas grabaciones revelan que maneja plazas y amenazas desde precisamente el lugar en el que se encuentra confinado. El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Jorge Luis Angulo, anunció que se ha desplegado con equipo de inteligencia para vigilar la frontera norte del país e impedir un eventual ingreso del Niño Guerrero, el máximo cabecilla del Tren de Aragua, que también tiene grupos activos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, cuyo paradero se desconoce desde el operativo realizado en Venezuela en la cárcel, precisamente, de Tocorón.